¡Qué bueno es volver! ¡Qué bueno es volverte a ver, preciosa flor de verano, después que ha pasado el tiempo, y te bendicen los años, hoy que te veo te confieso, negra linda que te extraño, que mi corazón es tuyo, a lo ancho de su tamaño. Que no he podido olvidarte a pesar del desengaño, que aunque la gente murmure todavía un cuento de antaño, las ganas de estar contigo me matan y me hacen daño. Aún muy adentro de mi alma fundida como el estaño, está tu risa encantada con esos ojos castaños, tu cabello con las ondas de las corrientes del caño. Música 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 Música